Salimos a la calle para manifestar nuestra fe, pero la procesión hay que verla por todo lo que tiene, arte, devoción, imaginería o música, y más en una ciudad como Salamanca que tiene lo que ninguna, la Piedra de Villamayor. Es lo que defiende el presidente de la Junta de la Semana Santa de Salamanca. Francisco Hernández vive estos días de la pasión con mucha ilusión, al igual que todos los cofrades que llevan trabajando todo el año para que todo luzca en todo su esplendor. Lo harán en un año con cambios en algunos itinerarios y con novedades como las balconeras encaranadas, o la puesta en marcha de un protocolo sobre cómo actuar en los desfiles profesionales. Un programa en el que el presidente de la Junta de Semana Santa hablará también de los jóvenes y del papel que desempeñan. Mucha ilusión por parte de todos los cofrades de nuestra ciudad, pues un año más mostrar públicamente nuestra fe en las calles. Desde luego los jóvenes tienen muy buenas ideas. Muchas se pueden ejecutar y otras evidentemente no se pueden ejecutar porque a lo mejor no pegan en ese momento con el devenir de nuestra Semana Santa. Desde la Junta de Semana Santa estamos trabajando para hacer un pequeño protocolo, digámoslo así, de cómo nos debemos de comportar ante un desfile profesional. Estamos en un momento en que la Semana Santa está cogiendo un fuerte empuje por parte del ayuntamiento, entonces tenemos que aprovechar el tirón. Esta Semana Santa se presenta como todas, con mucha ilusión, por parte de todos los cofrades de nuestra ciudad, pues un año más mostrar públicamente nuestra fe en las calles y dar testimonio de lo que son nuestras cofradías, hermandades y congregaciones, que tienen que ser lugares, o así lo entendemos, de caridad, oración y formación. Bueno, llevan todo el año trabajando, llevamos todo el año trabajando. En cuanto acaba una Semana Santa y empieza otra, bueno, pues para que estos días, tan marcados en el calendario, pues podamos ofrecer, como bien digo, nuestra manifestación pública de fe y si tenemos las calles con nuestros vecinos que nos acompañan y los turistas que nos acompañan, pues mucho mejor. Hay cambios. El principal o el que más se va a notar es el de la hermandad de Jesús Despojado, el domingo por la tarde, puesto que una vez que subían compañía, van hacia la catedral y lo hacían por la zona, según miramos el sentido de la marcha, por la parte izquierda, por la Rúa Antigua, la Rúa Mayor, ¿no? Y este año lo van a hacer al contrario, lo van a hacer por la parte derecha, por toda la parte de la calle Mazas, calle Platería, calle La Latina, etcétera, etcétera. Ese es el principal cambio que hacen. Luego han añadido alguna calle más al recorrido y luego, en cuanto más cambios de recorrido, bueno, pues tenemos también una grata sorpresa, ¿no? Podemos decir que estos años, después de la pandemia, bueno, pues sabemos que el convento de las Úrsulas se quedó sin monjas, ¿no?, que tuvieron que marchar. Entonces, bueno, entró en las edades del hombre y nos enteramos por la prensa de que las edades del hombre, en principio, no iba a hacer nada en el convento. Entonces, bueno, pues hicimos unas gestiones pertinentes, que le tengo que dar las gracias a nuestro obispo, pues a raíz de nuestro obispo y de mil hizo llegar la hermandad, con un escrito al que yo uní uno mío de la Junta de Semana Santa, bueno, pues el obispo enseguida, descolgó el teléfono, habló con las monjas que tienen a cargo aún el convento de las Úrsulas y en cuestión de cuatro días, bueno, pues conseguimos de nuevo el permiso para que la seráfica hermandad pueda volver a salir de ahí el jueves santo por la tarde. Están encantados, porque así le hicimos ver a don José Luis, a nuestro obispo, que estos años de atrás habían salido de la Purísima, lo que podía crear algún tipo de conflicto, de problema en tema de horarios, porque, claro, la Purísima es parroquia, tiene su vida parroquial, tiene que hacer su liturgia del jueves santo, bueno, entonces, se alivia un poco a la parroquia saliendo la seráfica hermandad de ahí y recuperando su sitio de salida. La verdad es que estamos muy contentos con este proyecto, ¿no? Siempre hemos visto por distintas calles de la ciudad, que a modo particular, por las personas, bueno, engalanan sus balcones, con balconeras de color granate, y esto nos vino dado la Junta de Semana Santa, pues a través de una persona que se puso en contacto con el Ayuntamiento, bueno, y a través del Ayuntamiento nos hicieron ver que tenía que ser una cosa que fuera conducida toda por la Junta de Semana Santa. Desde el primer momento que me reuní con nuestra concejala, la concejala de Tradiciones Carmen Seguín, bueno, pues, lo vio con buenos ojos y empezamos a trabajar, bueno, pues, para ir a los vecinos puerta a puerta, decirles la idea que teníamos, y la respuesta ha sido tan positiva, bueno, que vamos a tener del orden de 22, 23 balcones, de distintas medidas, eso sí, engalanados. Este año hemos querido llegar hasta lo que es la mitad de la calle La Rúa, pero, bueno, ya me han llamado vecinos de la otra parte de La Rúa, que estarían encantadísimos, pues, el año que viene, pues, que seguiremos con esta manera de engalanar la ciudad, ¿no?, de colaborar con nosotros. Destacar el proyecto Sentir, que también se presentó por parte de la Hermandad de Jesús Amigo de los Niños, y en la que colabora la Junta de Semana Santa, en el sentido que, bueno, han hecho, dando, podemos decir, una vuelta de tuerca más a lo que es la inclusividad de las personas discapacitadas. Entonces, el proyecto Sentir, que consta de los cinco sentidos, pues, hacerle ver a estas personas que puedan disfrutar de la procesión, ¿no? Entonces, habrá distintos, por el recorrido, habrá distintos puestos, distintos acotados para estas personas. Recordemos que son la vista para las personas invidentes, donde habrá unas maquetas en tres dimensiones, y a la misma hora que esté pasando la procesión, bueno, pues, habrá personas explicándoles lo que está pasando en ese momento, y ellos podrán tocar las imágenes, ¿no?, la manera de verlas. Habrá también, para el sentido del olfato, un incienso con olor especial, que se ha hecho para la propia cofradía. Para el tema del oído, habrá un tramo que las bandas no tocarán, para que las personas con esta discapacidad, pues, puedan perfectamente estar... estar integrados en la procesión. Luego, también habrá, por el tema del gusto, colabora la asociación Berretes, harán un pastel especial, una especie de torrija especial para ese día. Estamos trabajando en ello. Está la... por las... por las noticias que tengo, bueno, me han dicho que... me ha dicho el hermano mayor, que ayer estuve con él, pues, que iban bastante bien las negociaciones. Sí que hay que destacar, en este sentido, que, bueno, se tiene, la Armandad del Perdón, tiene una conexión total con el Centro Penitenciario de Topas, y podemos decir que este año, como novedad, en la procesión, pues, habrá una serie de presos que irán integrados dentro de la procesión, y, bueno, pues, a modo de... sabemos que los presos, dentro de la cárcel, bueno, pues, hacen distintos trabajos que les ayudan a condonar la pena, ¿no? Bueno, pues, pues... pues una de estas cosas va a ser el estar presentes en la... en la procesión de... del perdón. Y, aparte, habrá funcionarios de prisiones que también van a acompañar a lo que es la... la procesión. La verdad es que la... la pandemia fue un punto de inflexión, ¿no? Muchas cofradías pidieron cofrades, pero, bueno, hoy... hoy para mí puedo decir que es un día... es un día... de mucha satisfacción porque este domingo he estado en varios actos y dos de ellos han sido en imposición de medallas de cofradías, ¿no? Estuve en la hermandad dominicana y se impusieron del orden de 80 medallas. Y estuve también en la imposición de medallas de la hermandad del perdón seráfica y se impusieron, pues, unas 40 aproximadamente también. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues, que... eran principalmente gente joven, bueno, pues, que la gente joven está ilusionada con la Semana Santa, que la gente joven quiere estar en la Semana Santa y formar parte de la Semana Santa y ya lo que nos toca a nosotros, a los que somos responsables de las cofradías y de la Junta de Semana Santa, bueno, pues, es enseñarle el camino correcto para estar dentro de las cofradías, hermandades y congregaciones y hacerles ver el sentir que tiene el pertenecer a un movimiento como es este de la Semana Santa. ¿Cuántos cofrades hay, aproximadamente? Normalmente nos movemos en el entorno de una horquilla entre 9.000 y 11.000. Nos movemos. ¿Qué procesiones? Si sumamos todas las procesiones, calculamos que 4.500, 5.000, en el total de los 23 desfiles procesionales. En mis palabras del pregón, que estamos en una era cambiante, entonces, tenemos que empaparnos de lo que nos vienen a decir los jóvenes, evidentemente, sin perder las tradiciones de este movimiento centenario, de esta celebración centenaria, pero siempre hay que aportar ideas y cosas nuevas que engradezcan lo que digo yo, esta manifestación pública de fe. Desde luego, los jóvenes tienen muy buenas ideas. Muchas se pueden ejecutar y otras, evidentemente, no se pueden ejecutar porque a lo mejor no pegan en ese momento con el devenir de nuestra Semana Santa. Pero sí que tienen una voz importante los jóvenes. De hecho, repito, en el pregón me dirijo a ellos, especialmente a los jóvenes. Las cofradías somos lugares, tenemos que ser lugares de formación, de oración y caridad. Eso es lo que le tenemos que transmitir a la juventud, la misión que tenemos nosotros. ¿Eso cómo se lo podemos transmitir? Bueno, pues con la serie de actos que todas las cofradías se hacen durante los 12 meses del año. Antiguamente, las cofradías se limitaban, nos limitábamos a salir el día de nuestra procesión y nos dábamos un abrazo y venga, salud y suerte para hasta el año que viene. No, eso ha cambiado mucho con los nuevos tiempos. Se hacen bastantes actos en cada una de las cofradías donde los jóvenes se enganchan, están enganchados y bueno, creemos que es una buena manera de que ellos puedan sentir como suya la Semana Santa y las cofradías. La Semana Santa de Salamanca siempre se ha caracterizado por ser austera, pero de unos años a esta parte tenemos cofradías inspiradas en el sur y eso no es una evidencia y no lo podemos negar. Desde la Junta de Semana Santa estamos trabajando para hacer un pequeño protocolo, digámoslo así, de cómo nos debemos de comportar ante un desfile procesional. Ver a la luz en los próximos días a través de los canales que normalmente utilizamos, nuestras redes sociales, en el cual le diremos al espectador bueno, pues si una procesión es de silencio no debes de aplaudir, si una procesión es austera y requiere el máximo respeto y el máximo comportamiento, bueno, pues es lo que le pedimos. Sin encambio hay procesiones que se prestan al aplauso y se prestan a lo mejor a más alegría, ¿no? Bueno, pues que el turista, que el visitante se contagie de eso y cuando tenga que aplaudir, que aplauda también. Les pediremos que por favor no se crucen entre los desfiles procesionales, pues creemos que es una falta de respeto, ¿no? Yo sí que invito a todos los almantinos y a los turistas que acudan a nuestras procesiones, que acudan a ver lo que estamos entre todos cuidando el más mínimo detalle para que todo salga perfecto, pero claro, necesitamos de su colaboración. Yo creo en el buen hacer de ellos y creo que todo saldrá estupendamente. En ese aspecto te tengo que decir que sí, que yo soy partidario de que las procesiones que duren a lo mejor más de tres horas y media, cuatro horas, y quizás se hace demasiado excesivo, ¿no? También es cierto, bueno, que por ejemplo la hermandad de la Raval pues viene desde el otro lado del río, ¿no? Y van hacia la catedral a hacer, a mostrar su respeto a los saltes altísimos, bueno, y luego la vuelta pasa en la rúa, quizás ellos, por lo que me consta, están estudiando, a lo mejor, de aquí a unos años, más pronto que tarde, bueno, pues hacer un, recortar el recorrido, A cortarlo, bueno, pues para llegar antes a su sede canónica. Pizarrales también, Pizarrales viene desde el barrio de Pizarrales y son cinco horas lo que dura la procedencia de Pizarrales, porque además creo que son los únicos que tienen hora de entrada en la iglesia, puesto que si ahora dieron a la entrada, se quedan en la calle porque empiezan los oficios, ¿no? Entiéndame, se quedan en la calle, o sea que ellos lo tienen muy bien estipulado, lo tienen muy bien medido y son cinco horas lo que dura la procesión. Es totalmente razonable y totalmente entendible que ellos quieran procesionar pues por las calles emblemáticas de la ciudad de Salamanca, como es la Plaza Mayor y las calles las calles aledañas, por eso el bajar desde Pizarrales hasta el centro. El caso del Vía Crucis, bueno, pues también, aunque salen, o el caso de la Hermanda del Perdón, no, son cofradías que salen desde el centro y que vuelven a sus barrios, ¿no? Pues eso queramos que no, bueno, pues lleva su tiempo, ¿no? Y más, bueno, cuando ya se van acumulando las horas y vas cansado. Pero bueno, luego hay otras que sí que podrían recortar el recorrido y acortar el tiempo de permanencia en la calle. creo que ahora mismo las 18 cofradías, hermandades y congregaciones están en un punto de buen entendimiento y de buen hacer entre todas con la cabeza de la Junta de Semana Santa. De hecho, así se demuestran los plenos, ¿no? Los plenos que tenemos, bueno, pues no voy a decir que sea una basada de aceite porque discutimos nuestras cosas, evidentemente, tenemos que opinar y tenemos que decidir, bueno, para que todo salga mejor, ¿no? Pero un ejemplo lo tenemos en lo que tú me dices, ¿no? En el recorrido conjunto que hacen las cuatro cofradías en el Viernes Santo. Eso le doy la gracia yo a las cuatro cofradías porque, bueno, no es una cosa que sea de la Junta de Semana Santa, sino es una cosa de ellos que se pusieron de acuerdo, me hablaron conmigo y me dijeron, oye, queremos hacer esto. Yo lo que tengo, a partir de ahí yo lo que tengo que hacer es ponerme a su disposición, empezar a hablar, empezar a entendernos, a ver cómo lo podemos gestionar, bueno, yo creo que el año pasado, pues yo creo personalmente que fue un éxito, se recibió alguna crítica negativa, bueno, pero la mayoría yo creo que fueron positivas. Sí que este año se va a volver a repetir, se va a volver a hacer en las mismas condiciones que el año pasado, las cofradías van a entrar por los mismos sitios a la calle La Rúa, quizás el visitante o el ciudadano que está allí viéndonos se le haga un poquito pesado, ¿no? Porque, claro, no dejan de ser cuatro procesiones una detrás de otra, ¿no? Pero creemos que es una manera de no tener al ciudadano, al visitante corriendo por las calles de Salamanca de un lado para otro porque si una sube por aquí y la otra baja por allí y la otra está parada allí, ¿no? Intentaremos aligerar lo máximo posible el recorrido conjunto, ¿no? y yo creo, espero que sea un éxito como el año pasado. Llevamos unos años excelentes, magníficos y esto tiende a ir a más. Esperamos que se haga un estudio porque todos los años se hace, ¿no? A través de la Sociedad de Turismo se hace un estudio del impacto que tiene el turismo en nuestra Semana Santa que no es poco y bueno, bueno, pues eso es lo que digo, ¿no? Que deseamos que el turista que venga que pueda disfrutar. Yo siempre digo que la Semana Santa y que los cofrades tenemos clarísimo con lo que salimos a la calle que es para manifestar públicamente nuestra fe. Pero claro, es que una procesión se da a que el visitante, el ciudadano la vea por todo lo que tiene es que es arte, es cultura, es música, es imaginería, es penitencia, es devoción, o sea, tú vas a pasar una procesión por la calle y no te deja indiferente y más en una ciudad como Salamanca que Salamanca tiene lo que no tiene nadie que son nuestras calles, nuestras calles con la piedra de Villa Mayor iluminada, iluminada esta piedra con la luz de la luna, la luna llena de estos días y con la luz artificial, bueno, pues hacen un entorno realmente magnífico para que nuestras cofradías desfilen por Salamanca. Desde mi punto de vista se pueden mejorar bastantes cosas, estamos en un momento que la Semana Santa está cogiendo creo que un fuerte empuje por parte del ayuntamiento, entonces tenemos que aprovechar el tirón y tenemos que aprovechar, bueno, pues si es verdad que el ayuntamiento, lo digo siempre, pone Salamanca a nuestros pies para nuestros desfiles procesionales, pero siempre hay cositas que se pueden mejorar como puede ser el enganado de las calles que este año lo vamos a lo vamos a acometer. En cuanto a las cofradías, bueno, a las cofradías sí que desde la Junta les hacemos ver que salimos a la calle, que somos espejo que somos espejo de nuestra ciudad, que cuiden hasta el mínimo detalle los hábitos, por ejemplo, el calzado, la forma de las flores, o sea, una serie de cosas que pueden llegar a engrandecer mucho más nuestra Semana Santa. Yo de lo que más orgulloso me siento, pues bueno, de estar al frente de la Junta de Semana Santa en una Semana Santa que desde luego, no sé si es la mejor del mundo, pero como es la mía, para mí es la mejor del mundo y la defenderé a capa y a espada allí donde vaya. ¡Gracias!